Juan le dijo, Maestro, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no sigue con nosotros. Jesús respondió, No lo impidan. Quien no está contra ustedes, está con ustedes. Lucas 9 49 50. Recibe con alegría lo que los demás tienen para darte, sin esperar que se ajusten a tus deseos.